Este es el señor, irrespetuoso, que me están metiendo a tratar de él, cuando yo le digo que soy Jessica Mijamán. Así trata la gente este señor. Un irrespetuoso de mierda. ¿Qué foto? Si vos sos el que está faltando el respeto, idiota. En ningún momento le falté el respeto a este señor. Infeliz. ¿Qué dijiste el señor? ¿Dijiste el señor? ¿Sí? ¿Mi documento dice? Bueno, mejor. Acá tengo las pruebas. Acá tengo todas las pruebas que usted, usted es irrespetuoso de mierda. Listo. Vas a ver. Vas a ver. Sí, a vos te va a ir bien con la denuncia que te voy a hacer. Sí, tal cual. ¿Qué te crees? Sos vos el que está hablando. ¿Qué falta de testimonio? Sos vos el que está hablando, infeliz. Sigue a firmar. Vas a aprender. Te vas a quedar sin laburo, vas a ver. Vamos a ver. ¿Sabés cómo me voy a reír el día que te quedes sin abuelo, infeliz? Mire, lo puedo decirte. Usted es muy educado, ¿eh? Dale, sigue tratando. Muy educado. Vos con esto te hundí solo. A ver qué pasa. Te hundí solo con esto. ¿Usted lo dice? ¿Sí? Mira qué lindo que soy. ¿Le gustó? Ponele. Sí, te pasó el cuarto de hora, mi amor. No, no, no.